Hoy día estoy emocionado porque tengo un mensaje que no tenía previsto compartirlo este domingo, si te soy sincero. La sinceridad primero. Normalmente yo tengo la costumbre de ya tener planeado los siguientes tres meses de lo que voy a predicar, de lo que voy a compartir. Y sobre eso vengo estudiando, vengo escribiendo, vengo analizando y en general. Pero estas semanas últimas Dios cambió los planes. Dios cambió los planes y me encanta porque es la especialidad de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Él cambia lo que quiere cambiar. Él si quiere hablar algo, Él si quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Y yo estoy dispuesto, yo estoy disponible. Así que hoy día vamos a estar hablando y la siguiente semana también un poquito acerca del enavivamiento. Del avivamiento y otros principios acerca de esto. Porque creo yo, iglesia, que Dios nos está preparando para un avivamiento grande aquí en Favour Church. No tengo temor en decirlo, lo creo desde el fondo de mi corazón. Lo creo. Pero también fielmente creo, iglesia, que todo avivamiento colectivo no va a suceder sin un avivamiento personal. El avivamiento en una iglesia, en tu vida, en cualquier área, comienza contigo. Comienza conmigo. Comienza en mi corazón. Comienza en tu corazón. Y de eso quiero hablar el día de hoy un poco y la próxima semana también. Pero guarda eso en tu corazón. No hay avivamiento colectivo si no sucede primeramente en tu corazón, en lo privado, en esa llama por Cristo. Amén. Así que prepárate porque el día de hoy va a ser bueno. He titulado a esta enseñanza, he puesto un título por ahí. Y llegó la hora, llegó la hora, iglesia. Y quiero ir al evangelio y después me acompañas a orar. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 35 al 43. Vamos a estar leyendo la historia de un hombre llamado Jairo. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 35 en adelante. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle. Tu hija ha muerto, Jairo. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, a Jairo. No tengas miedo. Cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta. Está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él lo sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo. Y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitacumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo que había ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Dios. Gracias por tu palabra el día de hoy. Yo te pido, Espíritu Santo, háblanos. Háblanos, Dios, acerca de lo que tú quieres avivar en lo íntimo y personal con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Familia, crecí, yo lo he dicho anteriormente, crecí con mis abuelos, con personas muy mayores. Y lo recalco porque en 1990, cuando yo tenía más o menos ocho años, mi abuelo tenía ochenta. Mi abuelo era de 1910. O sea, en los noventa, en el noventa él cumplió ochenta años. Y yo era un pequeño, era un niño y mi abuela también era una persona bastante mayor, setenta años. Pero me acuerdo que mi abuela siempre nos llevaba de paseo. Siempre nos llevaba a pasear. Y los peruanos van a conocer la parte del norte. Ella es de Chiclayo, de Pimentel, de una ciudad al norte del Perú. Y ella nos llevaba para allá, en las vacaciones. Y a una señora mayor, ya entrada en años, agarraba. En esa época éramos mi hermano mayor y yo, Gonzalito, todavía no estaba, o era muy chiquito. Pero nos llevaba. Y a veces con un primo o algo. Pero siempre recuerdo estos detalles. Siempre guardo en mi corazón ciertos detalles. Pero recuerdo que ese viaje, llegamos a un hotel. Acuérdate, 1990. No había celulares, no había ese tipo de cosas. Pero recuerdo este porque no fue la primera vez que mi abuela lo hacía. Llegaba al hotel, ya nos íbamos a dormir y llamaba a la recepción del teléfono del hotel. Y le decía a la persona, llámame, por favor, a las siete de la mañana. Para saber que ya llegó la hora de despertarme. No sé si alguna vez las personas, tal vez, que crecieron sin celular, como yo, se acuerdan de algo así. O en algún momento ustedes lo han hecho en un hotel. Cuando no había celulares, cuando tal vez no teníamos relojes de alarma, cuando el hotel tal vez no tenía un reloj despertador, llamabas a la recepción para que ellos te digan, ya llegó la hora de despertarte. Amén. Cuando conocí a mi esposa, ella me contó de algo que en el último año de la educación secundaria ella había hecho en un proyecto de ciencias. Y justamente recordé esto porque ese proyecto de ciencias que mi esposa hizo le habían llamado el carrito despertador. Ahorita vas a decir, ¿por qué está hablando el pastor? Vas a ver. El carrito despertador. ¿Y qué era el carrito despertador? Era un invento de un grupo de niños en secundaria que era un reloj despertador dentro de un carrito. Cuando el reloj se activaba para sonar la alarma, el carrito salía disparando. Salía, saltaba. ¿Y qué hacía esto? Que la persona que estaba durmiendo tenía que sí o sí despertarse, tenía que sí o sí levantarse, tenía que sí o sí caminar para apagar el carrito. O sea, te despertabas sí o sí. Este es el tiempo, iglesia, que te tienes que despertar sí o sí. No solamente la persona se despertaba, se tenía que parar, tenía que actuar y tenía que ir tras el carrito. Si te cuento esta historia es porque hay un principio detrás que Dios ha puesto en mi corazón. Llegó la hora, llegó la hora de despertarte, llegó la hora de ir tras lo que Dios tiene para ti, llegó la hora de ir tras las promesas de Dios para tu familia, llegó la hora de ir a conquistar la tierra prometida que Dios tiene para ti, llegó la hora. Llegó la hora, iglesia. Así que dile al que está a tu costado, despiértate, levanta, actúa y descansa. Despiértate, levanta, actúa y descansa. Vamos a ver cuatro principios de la palabra de Dios escondidos en esta historia con esta niña de 12 años. Despiértate, levanta, actúa y descansa. Y descansa. No solamente hablamos de un descanso físico, que es muy importante, pero más me refiero al descanso espiritual. Al confiar en Dios, al descansar en Él. Iglesia, cuatro principios que creo yo que como iglesia necesitamos. Creo yo que como matrimonio tú necesitas. Creo yo que como ministro tú lo necesitas. Creo yo que como pastor yo lo necesito. Levántate, despiértate, levántate, actúa y descansa. Amén. Amén, iglesia. Estás listo para estos principios en esta historia que tienen de protagonista a nuestro Dios, al Señor Jesús. A un hombre llamado Jairo, a una niña de 12 años. No dice su nombre. Y a la multitud. A mí me encanta cuando uno de los protagonistas son las multitudes. Ahora vamos a ver un poquito de eso, familia. Pero quiero hablarte, antes de entrar a los principios, despierta, levántate, actúa y descansa. Quiero hablarte de Jairo, un momento. Porque antes de despertarte en tu vida, tiene que pasar algo. En este caso vamos a hablar del reloj despertador, un sonido, algo fuerte que te despertaba. Pero vamos a ir un poquito más allá espiritualmente hablando. La palabra de Dios dice que Jairo era un jefe de la sinagoga. Si lo ponemos en contexto, era un líder religioso. Era un líder religioso. Este hombre estaba atravesando una situación. Creo que la más difícil que un hombre, que un padre puede atravesar. Su hija estaba agonizando. Su hija estaba a punto de morir. Su hija de 12 años. No sé si era su única hija. Pero estaba pasando un momento muy difícil. Los estudiosos hablan de Jairo como un hombre adinerado. Era un líder religioso. Era un jefe de la sinagoga. Pero también era un hombre adinerado. Cuando yo leía estos estudios acerca de Jairo, Dios puso en mi corazón que este hombre seguro, imagínate como padre, si tú eres padre, todo lo que tú harías para salvarle la vida a tu hija o a tu hijo. Estoy seguro que todo hombre me va a decir, yo daría mi corazón para salvarle la vida a mi hija. Yo daría mis riñones, mis pulmones. Yo daría mi vida por alguna de mis hijas. Estoy seguro que Jairo en esa época no había trasplantes o algo así, pero estoy seguro que Jairo estaba intentando cualquier cosa por salvar a su hija. Podía hacerlo, era adinerado. Pero nada dio resultado. Nada daba resultado y su hija estaba agonizando. Y yo decía, Dios mío, ¿qué cosa hay más con Jairo? Más allá de lo que estaba ocurriendo. Y yo me ponía a pensar, si yo estuviera en los zapatos de Jairo, yo estaría desesperado. Desesperado. Jairo había escuchado de un hombre llamado Jesús, que decía que era el hijo de Dios. Decía que los testimonios de las personas que él curaba, los testimonios de las personas que él amaba a la gente, que él recibía a la gente, que él restauraba, que él levantaba a la gente, que él sanaba a los enfermos. Él estaba desesperado por tener un encuentro con Jesús. Él estaba desesperado por tener, por conocer a Jesús. Agarra esto, iglesia. De la desesperación de Jairo vino el milagro. De la desesperación de Jairo por tener un encuentro con Cristo, vino su milagro. De tu desesperación por Jesús, va a venir tu milagro. De tu desesperación por Jesús, va a venir el avivamiento. De tu desesperación por Jesús, vas a querer ir tras lo que Dios tiene para ti. De tu desesperación por Cristo, esa desesperación por Cristo. Ahora vamos a ver, salvó la vida de su hija. De tu desesperación, ¿cuántos queremos despertar, un nuevo despertar espiritual en nuestra vida? Amén. Yo soy el único, no sé. ¿Cuántos queremos un despertar espiritual nuevo en nuestra vida? Amén, amén. Tu desesperación por Cristo, va a traer un nuevo despertar en tu vida. Iglesia, muchas veces, escucha esto, no caminamos en un avivamiento constante en nuestra vida, no por falta de fe, sino por falta de desesperación por Cristo. Tú tienes fe. Yo tengo fe. Yo quiero estar desesperado por Cristo. Es lo único que te va a hacer caminar en un avivamiento. A veces creemos que el avivamiento son momentos o etapas en la vida. No. El avivamiento es constante en tu vida. El avivamiento es diario en tu vida por tu desesperación por Cristo. La desesperación de Jairo trajo el milagro. La desesperación de este hombre que lo había intentado todo, trajo el milagro. Trajo un nuevo despertar. Ahora vamos a ver de esa niña. Un nuevo despertar. De la desesperación de Jairo, si queremos ir más allá, la muerte se transformó en vida por medio de Jesucristo. De la desesperación, iglesia, si tú estás desesperado, vamos a ponerlo así mejor. Si tú estás esperando por un milagro o estás desesperado porque Dios haga un milagro en tu vida, estás listo para un avivamiento. Yo estoy desesperado porque Dios haga un milagro en mi vida. Yo estoy listo para un avivamiento. Tu desesperación por Jesús traerá un avivamiento. Tu iglesia, despierta, levántate, actúa y descansa. Jairo estaba desesperado, pero mira lo que ocurrió. Tuvo ese encuentro con Jesús, lo acabamos de leer, pero quiero leer el verso 39. Despierta, mira lo que dice el verso 39. Nuevamente va a salir en las pantallas. Lo quiero volver a leer. Dice que Jesús entró y les dijo, ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino está dormida. Dormida. Ahora. La niña no estaba muerta, estaba dormida, ¿ok? Pero quiero que agarres esto. Dios a ti te quiere vivo, pero Dios no te quede dormido. Dice que la niña estaba muerta, pero ahí no acabó la historia. Ahorita vamos a avanzar en la historia de esta niña de 12 años. Dios no solamente te quiere vivo, sino te quiere despierto. Despierta. Dios no te quiere dormido. Muchas veces pensamos y creemos que para soñar necesitamos dormir. Los sueños de parte de Dios son para que tú los sueñes creyendo despierto. Tú no necesitas dormir para tener sueños. Tú necesitas creer para tener sueños. Este llegó, yo digo, llegó la hora. Llegó la hora de despertarte. Llegó la hora que comiences a soñar. Despierta para comenzar a soñar. Levántate, despierta de eso tal vez, de ese sueño que te ha mantenido lejos de las promesas de Dios para tu vida. ¿Qué es eso que te ha mantenido, que no te ha permitido avanzar? Jesús dijo, esta niña no está muerta, está dormida. Jesús no lo dijo, pero ahorita vamos a ver que en su corazón, en el corazón de nuestro Dios dijo, ella no se va a quedar dormida. Ella no se va a quedar dormida porque yo no la quiero dormida. Dios no te quiere dormido a ti en el lugar donde estás. En esta temporada, mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 13.11. Hagan todo esto avanzando, conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de qué? De que despierten del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Ya es hora de que despiertes del sueño. Ya llegó la hora. El apóstol Pablo acá se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hacer un paréntesis. Yo creo, y aquí creemos en esta iglesia, que nuestro Dios va a regresar un día. ¿Ok? Pero no sé si te ha pasado a ti que has conocido a alguien o te has topado con alguien que quiere saber cuándo Dios va a venir. Y esa es la predicación y el lenguaje. Ah, ya va a venir Dios y se pasan la vida buscando cuándo va a venir Dios y cómo es y cuándo es y aparece de cuando en cuando un filósofo o un gurú y dice yo sé el día que va a venir el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En el 2000. El cambio de milenio. Varios, varios dijeron y profetizaron estoy seguro que este 2000 va a venir nuestro Dios. Y yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacan eso? Sigue el Evangelio. Claro está, Jesús dice, nadie, nadie, nadie va a saber el día y la hora solo a mi Padre que esté en el cielo. Y cuando yo pienso en esto y veo al apóstol Pablo que está hablando de esto, lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es que no te preocupes del día que Jesús va a venir. Ocúpate de la vida que Dios te ha dado. Ocúpate de sembrar en esta vida. Ocúpate de dejar una herencia en esta vida. Ocúpate de pararte firme en tus convicciones. Porque Dios te va a rendir cuentas de eso. No de que te pasaste la vida intentando descifrar cuándo nuestro Señor Jesús iba a venir por segunda vez. Es tiempo, iglesia. Yo creo que llegó la hora de pararte firme en tus convicciones. Eso es parte del avivamiento. Eso es parte del avivamiento personal en tu vida. Yo te hago una tarea y te la dejo para ti, para tu casa. Escribe con tu esposa si eres casado en una hoja cinco no negociables que tienes en tu vida. Párate firme en tus convicciones cinco no negociables. Escríbelo. Te lo dejo de tarea. Yo tengo en mi casa, en mi casa, es mi casa, con mis hijos, cinco no negociables. Y son cinco no negociables. Digan lo que digas, aparezca lo que aparezca. Son cinco no negociables de la palabra de Dios. Puedo poner muchísimas más, pero la tarea es cinco. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de despertar. Es tiempo de pararte firme por tus convicciones. Tú puedes estar despierto. Ojo con esto. Tú puedes estar despierto, pero aún derrotado. Tú puedes estar despierto. Te dije que Dios no te quiere despierto, no te quiere dormido, te quiere despierto y algo más. Ahora viene algo más. Pero tú puedes estar despierto, pero aún hay cosas muertas en tu vida. Hay cosas en tu vida tal vez que se han marchitado. Tú puedes estar despierto el día de hoy, pero hay sueños que están marchitos. Tú puedes estar despierto el día de hoy, pero hay propósitos que pueden estar muriéndose. ¿Qué es lo que tiene que despertar en tu vida? O hay, yo le digo a esto a las personas que Dios un día les dio una promesa. Esto es para ti. El enemigo es un ladrón, dice la palabra de Dios. Él vino a robar, a matar y a destruir. Lo primero que el enemigo quiere robarte es los sueños que Dios te dio. Es los propósitos por los que Dios te creó. Es lo primero que Él te va a querer robar. Bueno, es hora de despertar. Es hora de despertar. Es hora de la devolución, digo yo. Llegó la hora de que Dios te va a devolver lo que el enemigo un día te robó. Si Dios un día puso un sueño en tu corazón, este es el tiempo de comenzar a creer y a vivir en ese sueño que un día Dios te puso. En esa promesa que un día Dios depositó en tu vida. Yo no lo sé, tú lo sabes mejor que yo, pero yo sé que a más de uno aquí Dios le ha dado una promesa. Yo sé que a más de uno aquí Dios puso un sueño en su vida y tal vez han pasado años y ese sueño tal vez desapareció, no desapareció, pero se ocultó un poquito, ese sueño se marchitó, ese sueño dejó de tener esa fuerza en tu vida. Esta, esta es la etapa para volver a creer, para volver a soñar en lo que Dios ha depositado en tu vida. Levántate, no solo despiértate y ahora viene lo otro, levántate. Dios, nuestro Señor Jesús tuvo el encuentro con Jairo, con su hija y dijo, ella no está muerta, está dormida. mira lo que dice el verso cuarenta y uno. Mira lo que dice el verso cuarenta y uno. La tomó de la mano y le dijo, talita comí, que significa niña, a ti te digo, levántate, dile al que está a tu costado, levántate, levántate. Dios no solamente te quiere vivo, Dios no solamente te quiere dormido, Dios no solamente te quiere despierto, Dios ahora quiere que te levantes. Esa niña, Dios dijo, ella no está muerta, está dormida. Después se acercó, la tomó de la mano y le dijo, yo no te quiero dormida, yo te quiero levantada, talita comí, levántate. Y esa niña se levantó. Y esa niña se levantó, iglesia, Dios te quiere levantado, Dios te quiere que te levantes. Llegó la hora de despertarte, llegó la hora de creer, llegó la hora de levantarte, llegó la hora de levantar cabeza, llegó la hora de volver a creer. Isaías, mira lo que dice Isaías en el capítulo sesenta, no sé si vas a ver en la pantalla, pero Isaías sesenta, levántate, levántate y resplandece y haz brillar la luz de Jesús a través de ti. Llegó el tiempo de levantarte, iglesia, este es el tiempo. Yo quiero un avivamiento en mi vida, yo quiero volver a creer, pero no creer. Y esto te lo dejo a ti, más íntimo. Yo quiero que tú comiences a creer por lo que es extremadamente imposible para ti. Comienza a creer por lo que realmente tú necesitas de la mano sobrenatural de Dios. Comienza a creer por eso que es humanamente, recontra humanamente imposible. Ahí vas a comenzar a experimentar un avivamiento. Comienza a creer. Pues si yo te pregunto, ¿tú le crees a un Dios que venció la muerte? Sí. ¿Tú le crees a un Dios que levantó a Lázaro? ¿Tú le crees a un Dios que alimentó a miles de personas con un poquito de pan y unos pescados? ¿Tú le crees? Ok. ¿Tú crees que Dios no puede cumplir ese sueño salvaje que tú tienes en tu corazón? ¿Tú crees que para Él es imposible que tú sueñes de esa manera? ¿Que tú creas de esa manera? Comienza a soñar, comienza a creer, pero no lo que tú puedes hacer con tus fuerzas. No lo que tú puedes hacer por lo que tú crees, conoces, entiendes o has aprendido. Nuestro Dios es un Dios de imposibles. ¿Cómo nos encanta a los cristianos decir, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Y cuando se cierra una puerta en nuestra vida comenzamos a temblar. Cuando pasa algo que... ¡Ay! ¿Dónde está el Dios de imposibles? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está el Dios que venció a la muerte? ¿Dónde está el Dios que está sentado en el trono? ¿Dónde está? Comienza a creer, iglesia, a creer en imposibles. Dios no solamente te quiere despierto, ahora te quiere que te levantes. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de tomar tu posición. Es tiempo de tomar esa posición de hijo. De hijo. Un hijo tiene la herencia de su padre. Un hijo no tiene que reclamar algo que le pertenece. Un hijo lo tiene por herencia. Tú eres un hijo, no eres un esclavo, dice la palabra de Dios. Es tiempo de creer. Cuando yo hago ese ejercicio con mis hijos, tengo Victoria que ya tiene siete años, yo veo como ella me pide ciertas cosas a mí. y ella cree que yo puedo hacerlo. Me encanta la fe de un niño. Hablamos de la fe de un niño como habla Jesucristo, nos vamos a ir a otro sermón, pero Dios es tu padre por excelencia. la primera revelación de Dios para ti tiene que ser la de un padre o un hijo. Es lo primero. Si una hija tuya, si tienes a una niña de seis, siete, cinco años, no lo sé, te puede pedir con tanta fe que tú puedes hacer eso y tú eres un hombre mortal como yo. ¿Cuánto más nosotros podemos pedirle a Dios que avive ese sueño que depositó en tu vida? Que avive ese propósito que Él te dio. Es tiempo, iglesia, es tiempo de un avivamiento, pero el avivamiento comienza en tu corazón. El avivamiento comienza en ti. Es tiempo de que corras por Dios. Es tiempo de que no te frenes por Jesús. Es tiempo de que tu desesperación atraiga tu milagro. Es tiempo. Cuando revisamos los avivamientos, yo revisaba los avivamientos de la iglesia en los últimos cincuenta años, todos los avivamientos y los revisas en Europa, en Estados Unidos, en Asia, con Corea del Sur, todos los avivamientos nacieron de la desesperación, de la desesperación de gente como tú y como yo que tenía un solo propósito en común, buscar el rostro de Dios, ir tras la promesa de Dios. No frenarte, creerle, creerle, levantarte, despertarte. Dios te quiere arriba. Dios no solamente te quiere despierto, Dios te quiere levantado. ¿Ok? Dijimos, despierta. Esa niña no está muerta, está dormida, pero yo no la quiero así, ahora la quiero despierta. Dios no solamente la quería despierta, Dios la quiere levantada y le dijo Talita Kumi, levántate. La niña se levantó. Número tres, actúa, mira lo que dice la palabra de Dios en el verso 42, la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a caminar. se levantó y comenzó a andar. Dios no solamente te quiere despierto, Dios no solamente te quiere que levantes cabeza y estés arriba levantado, ahora Dios te quiere poner a trabajar. La niña comenzó a caminar, comenzó a caminar, dice la palabra de Dios. Eso para nosotros, el principio es llegó la hora, llegó la hora. ¿Qué cosas tú no has hecho por Cristo que tú sabes que podrías hacer? No me lo contestes, llegó la hora, llegó la hora, la niña dice que Jesús la levantó inmediatamente comenzó a caminar, comenzó a actuar, llegó la hora de actuar, dice la palabra de Dios, todos conocemos este versículo en Santiago, la fe, tu creencia mía y tuya, sin obras, sin actuar, sin caminar, es muerta, llegó la hora de actuar, un avivamiento está llegando a tu vida, llegó la hora de caminar, hay un dicho que muchos, todos los hemos escuchado, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, lo he escuchado millones de veces, ¿por qué no lo ponemos en contexto? No dejes para mañana lo que puedes hacer por Jesús, hazlo ahora, hazlo ahora, llegó la hora, Dios no te quiere solamente despierto, te quiere levantado, te quiere poner a trabajar, Dios te quiere, quiere obrar a través de ti, quiere obrar, tú tienes un mensaje, iglesia, eso a mí me raya porque tú y yo tenemos la historia de amor más hermosa de la tierra, no es Romeo y Julieta, no es ninguna de esas, la historia de amor más increíble de la historia jamás contada es la historia de Dios y su hijo Jesucristo, su amor por ti y por mí, tú tienes esa historia en primera mano, tú la tienes, yo la tengo, es tiempo de comenzar a contarla, es tiempo de comenzar a contarla, Dios te quiere usar a ti en el lugar donde estás, tú no necesitas un púlpito para comenzar a hablar de Dios, Dios te quiere usar a ti en tu trabajo, Dios te quiere usar a ti en la escuela, Dios te quiere usar a ti en el neighborhood, Dios te quiere usar a ti en la calle, Dios te quiere usar, es tiempo de volver a creer, es tiempo de levantarte, es tiempo de ponerte a trabajar, iglesia, Dios te quiere listo, Dios te quiere despierto y Dios quiere que tú pongas en práctica y que des lo que tú un día recibiste, cuando yo pienso en esto y yo te abro mi corazón porque mi esposa hablaba y esto no está escrito pero mi esposa hablaba de una copa rebosando, y una copa rebosando, el Salmo 23 habla, mi copa está rebosando, ¿correcto? Ok, eso significa que tú tienes tanto de Dios que lo único que quieres es dar, es dar, es contar lo que un día tú viviste, es contar de tu iglesia, es contar del amor de Dios, es contar tu testimonio, es decirle a esa gente que tú sabes que en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo que necesita de Cristo, tú lo sabes, es tiempo, es tiempo, iglesia de actuar, muchas veces agarra esto cuando tú no das lo que tienes, agárralo, no tienes espacio para recibir más de Dios, y eso es triste en los cristianos, porque hemos recibido y creemos que eso es todo lo que Dios tiene para nosotros, y Dios tiene mucho, mucho más para ti y para mí, lo único que Dios quiere es que tú te basees para que Él te vuelva a llenar, que tú te basees para que Él te vuelva a llenar de eso nuevo, de eso fresco, de eso diferente, de ese avivamiento que estamos hablando, la única manera de avivar, de vivir en un avivamiento es hacer espacio para ese avivamiento, haciendo espacio para ese avivamiento, la única manera es vaciarte, es dar de lo que un día tú recibiste, es hablar de lo que un día conociste, es hablarle a esa persona, a ese compañero de trabajo, es invitar a alguien a la iglesia, es hacer lo que siempre, siempre hemos hecho, hoy en día yo siento que la iglesia se está adormeciendo, es por eso que Dios puso en mi corazón, Dios no te quiere dormido, hay un avivamiento, pero comienza contigo, en el lugar donde estás, tú mejor que yo lo sabes, tú puedes hacer la diferencia en el lugar donde estás iglesia, ¿cuántos todavía no están sirviendo? tú puedes hacer la diferencia hoy día, tú puedes hacer la diferencia, amén, levántate, despierta, levántate, actúa y descansa, verso 43, él le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña, esa parte del evangelio cuando Dios mandó a que le den de comer para nosotros es el descanso, es recibir de Dios y es descansar en él, para tú cumplir con las cosas que Dios te ha mandado hacer, levantarte, despertarte, actuar, tienes que descansar, pero como dije al comienzo, no es un descanso solamente físico, sobre todo es el descanso espiritual, el descanso en saber que tú cumples con lo que Dios te mandó a hacer, pero tú sabes que hay algo más que Dios tiene que hacer, tú descansas, tú confías, eso se trata cuando Dios le dice denle de comer, aliméntate de la palabra, aliméntate de la palabra, siempre que vemos alimento en la palabra de Dios, relaciónalo tú con la palabra, con la palabra, es nuestro alimento y descansa, voy cerrando porque quiero cerrar con algo y descansa, confía en Dios, siempre lo repito, una cosa es creer en Dios, otra cosa es confiar en Él, confía, descansa, recárgate, recárgate para volver a creer, recárgate y descansa sabiendo que Dios está en control, cierro con esto iglesia, cierro con esto porque hay algo aquí en esta porción de la palabra que es hermosa, le voy a pedir a Emanuel que suba por favor si puede por ahí pero quiero cerrar con esto que es muy importante y es lo que me encantó de esta parábola y de este mensaje, hay partes en la palabra de Dios que yo digo como la historia de Jairo, hay tanto que se puede hablar de esta historia de Jairo, hay tantos principios si podemos hacer una serie de la historia de Jairo, su hija y Jesús, ¿por qué 12 años? ¿por qué 12 años? Solamente para que lo investigues tú un poquito porque no voy a entrar en eso ahora pero la mujer que se interpuso en el milagro de Jairo, Jairo tuvo un encuentro con Jesús y una mujer que tenía flujo de sangre, ¿sabes por cuántos años? Por 12 años, Jairo llegó primero donde estaba Jesús, dice la palabra, si tú lees todo el capítulo, Jairo llegó primero, la mujer se interpuso en el camino, Jesús sanó a la mujer y la hija de Jairo murió, Jairo fue donde Jesús a buscar sanación, pero encontró resurrección, créele a Dios, créele a Dios, pero Jesús dice la palabra de Dios en el verso 40, entonces empezaron a burlarse de Jesús la multitud, a mí me encanta la multitud, pero me encanta burlarme la multitud, porque ellos se burlaban de mi Dios, dice que la multitud se comenzó a burlar de Jesús, pero Él lo sacó a todos, lo sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre, a la niña y a los discípulos que estaban con Él y entró donde estaba la niña, lo agarró a Pedro, lo agarró a Juan y lo agarró a Jacobo, ¿por qué los tres? Siempre me he preguntado eso, ¿por qué ellos tres? Pedro fue el gran líder, Juan fue el discípulo que amaba y Santiago fue el primer discípulo mártir, yo quiero tres así a mi lado, ese gran líder, ese que ame y ese que esté dispuesto a darlo todo, votó a todos, sacó a todos, sólo tomó al padre, a la madre y a ellos y entró donde estaba la niña, ahora iglesia, hay algo que tú le tienes que decir fuera de aquí, ¿sabes por qué Jesús votó a mucha gente en ese momento? Porque ellos iban a impedir el milagro, ¿a qué o a quiénes le tienes que decir fuera de aquí? fuera no te vas a interponer en el milagro que Dios tiene preparado para mí, fuera de aquí, dile que está a tu costado, dilo, fuera de aquí, hay algo que tienes que decir fuera de aquí, vamos, fuera de aquí, no se lo está diciendo a la persona que estás al costado, hay algo que se está interponiendo en el milagro que Dios tiene para ti, fuera de aquí, dice la palabra de Dios que sacó a todos antes de un milagro vio una expulsión en tu vida, hubo una expulsión en esa habitación, Dios dijo fuera tú te vas, todos pensamos que Jesús es bien bueno, a veces era bien fiero y los votó a todos los que se iban a interponer en el milagro, solo se quedaban los que iban a creer en el milagro, hay algo iglesia que hoy día tú tienes que decirle fuera de aquí, fuera de mi habitación espiritual, fuera de mi momento de avivamiento que yo quiero disfrutar con Dios, fuera de aquí, no te voy a permitir que te interpongas en el nuevo despertar que Dios está trayendo a mi vida, fuera de aquí, Dios te está llamando a expulsar algo en tu vida, a renunciar algo en tu vida, al comienzo le decía a los líderes, la palabra que más te va a servir en el liderazgo es saber decir no, hay algo que tú le tienes que decir no el día de hoy para que ocurre el avivamiento para que ocurre el milagro tal vez son algunos burlones tal vez tal vez no lo sé tal vez son burlones como en ese tiempo hubo burlones personas hombres y mujeres de carne y hueso que tal vez se están burlando es tiempo de decir sal de aquí o tal vez es una conducta un hábito fuera de aquí llegó la hora de expulsarlo tal vez es una culpa es una vergüenza es una condena por el pasado es una maldición tal vez es momento de decir fuera de aquí fuera de aquí no lo sé iglesia ese temor cuando hablamos al comienzo eso que te que te hizo que tú dejes de soñar en lo que Dios ha depositado en tu vida que es fuera de aquí esa preocupación fuera de aquí sal de aquí en el nombre de Jesús fuera de mi vida en el nombre de Jesús ya por mucho tiempo me has acompañado y no he podido experimentar un avivamiento en mi vida en mi vida 12 años tal vez 12 años es tiempo de decir hasta aquí no más ya no más ya no te quiero en mi vida yo quiero recibir lo nuevo de Dios yo quiero recibir lo fresco de Dios yo quiero recibir ese avivamiento yo quiero recibir ese milagro cierra tus ojos iglesia en esta tarde yo voy a hacer una oración familia y ahí donde estás primeramente con toda la iglesia yo quiero hacer una oración de renunciamiento de renunciar a algo el día de hoy llegó el tiempo de decir hasta aquí no más sal de aquí en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús antes de un avivamiento antes de un milagro Jesús es una expulsión el Espíritu Santo es contigo en lo personal en lo íntimo yo voy a guiarte en una oración simplemente iglesia pero eres tú y Dios renuncia renuncia a eso tal vez que te ha impedido crearle a Dios eso que te ha atado tal vez esa culpa esa vergüenza no lo sé padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios yo oro yo oro Dios por todas aquellas personas que hoy día están dispuestas a renunciar a renunciar Dios yo te pido padre que tú nos guíes que tú nos fortalezcas en el nombre de Jesús para pararnos firmes Dios en tus convicciones para pararnos firmes Dios y decir hasta aquí no más fuera de aquí en el nombre de Jesús fuera de aquí no te vas a interponer más en este avivamiento fuera de aquí yo renuncio Dios renuncio en el nombre de Jesús padre sé tu Espíritu Santo guiando sé tu Espíritu Santo trayendo claridad para poder tomar pasos para poder pararnos firmes para poder ser fortalecidos en nuestras decisiones ahora Dios porque queremos un avivamiento un avivamiento en nuestros corazones un avivamiento en lo íntimo un avivamiento personal Dios un avivamiento como iglesia yo oro en el nombre de Jesús Dios para que cada una de las personas que están renunciando ahora seas tú llenando Dios seas tú llenando nuevamente llénanos Dios llénanos llénanos una vez más Jesús gracias Espíritu Santo fortalece a este hombre que está renunciando ahora Dios fortalécelo en el nombre de Jesús dale fuerzas como las del búfalo Dios para que se pueda parar firme tú sabes quién es padre en el nombre de Jesús y ahí donde están iglesia yo quiero hacer una oración más y cerrar el día de hoy una oración pequeña pero muy poderosa familia yo no sé si tú estás aquí y nunca has hecho una oración de recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Cristo es el Señor será salvo será salvo y yo no sé como dije si tú has hecho la oración antes o tal vez esto es nuevo para ti o es un nuevo comenzar con Dios o es un renuncio y quiero nuevamente empezar contigo Dios esta es tu oportunidad ahí donde estás cerrado tus ojos yo quiero que repitas esta oración conmigo si lo sientes en tu corazón pero quiero saber con quien estoy orando si tú te sientes que quieres hacer esta oración hazme una seña con tu mano y yo hago esto porque quiero saber con quien estoy orando yo veo una mano veo dos manos veo tres manos yo quiero saber con quien estoy orando por eso hago esto porque es algo muy íntimo y personal y yo te pido que ahí donde estás tú repitas esta oración conmigo y solamente pienses en Jesús solamente piensa en Jesús ahí donde estás y repite esta oración Padre nuestro que estás en el cielo hoy día quiero entregar mi vida a Cristo hoy día quiero renunciar hoy día quiero renunciar a mi vieja pasada manera de vivir y quiero comenzar a vivir contigo Dios quiero que tú me enseñes a caminar contigo Jesús yo abro mi corazón lo abro completo todas las áreas de mi vida te las entrego a ti Dios te acepto como mi Señor como mi Salvador como el Rey de mi vida y te pido Dios que me guíes de ahora en adelante como un hijo tuyo en el nombre de Jesús amén amén y amén porque no le das un fuerte aplauso como